Lunes 13 de julio de este 2020, bienvenidos a una cubicápsula de los recorridos del cubirubic calendario. El bosque y el cerro de Chapultepec fueron habitados desde tiempos mesoamericanos por grupos de agricultores atraídos por las características naturales del lugar. Además fue considerado un espacio sagrado, en su cima del cerro de Chapultepec se construyó un adoratorio dedicado a los dioses celestes y en la parte baja de la ladera sur se creía que habitaba Tlaloc, dios del agua. En la actualidad existe un rincón divino donde si pudiéramos combinar dos dimensiones tendríamos como resultado por un lado el acceso a una cueva donde toltecas y mexicas lo consideraron un lugar sagrado y lo llamaban sin calco que significa en lengua nágotur casa de mazorcas. Y por el otro lado un sitio espectacular dedicado a la lectura y a la tranquilidad de la música clásica que aquí resuenan y que conocemos desde 1972 como el Audiorama del Bosque de Chapultepec.